Bueno chicos, este vídeo lo hago para todos aquellos que estáis empezando de verdad que prácticamente no habéis cogido una cámara nunca. Este vídeo lo hago porque me he dado cuenta de que hay mucha gente que lo necesita. Estaba llevando ya el canal a cosas algo más profesionales, de nivel algo más avanzado, pero me he dado cuenta de que es que mucha gente seguirá necesitando tutoriales de nivel mucho más básico y es lo que vengo a hacer ahora porque veo que os va a ayudar a muchos, porque mucho porcentaje de los que veis este canal sois de nivel muy muy básico y más que nada por eso hago este vídeo. Probablemente muchas veces os haya pasado a vosotros que no sabéis disparar en manual y pues hay un montón de parámetros, de palabrejas que no sabéis lo que significan, pues es lo que os voy a intentar explicar yo hoy a través de una pequeña ilustración a través de dibujos y garabatos que creo que es una forma muy gráfica y que creo que lo vais a entender muy bien. Así que nada, ahora nos vemos. Lo que os voy a explicar aquí va a ser cómo funciona vuestra cámara en el modo manual y qué es lo que hace la cámara cuando hace una foto. Imaginemos nuestra cámara. Imaginemos que nuestra cámara es algo parecido a esta patata que yo acabo de hacer aquí. Bueno, nuestra cámara en la parte de atrás va a tener un sensor, un sensor de tamaño cuadrado normalmente que lo que va a hacer es captar la luz. La luz del ambiente va a entrar a través del objetivo de nuestra cámara hacia nuestro sensor y nuestro sensor va a quedar reflejado igual que quedaba anteriormente en las cámaras de carrete, o sea, perdieron antiguamente las cámaras analógicas de carrete, va a quedar revelada unas señales de luz que van a transmitirse a nuestra tarjeta de memoria. ¿Cómo controlamos nosotros la luz que entra a nuestro sensor? Bueno, delante del sensor están las paletas del diafragma, que vamos a hacerlo fácil para que lo veáis. Entonces, imaginaros que aquí hay dos tapas, más de plástico son, imaginaros que aquí hay dos tapas. Estas tapas van a estar tapando, porque son tapas básicamente, van a estar tapando lo que es el sensor de la cámara sin dejar que la luz pase, ya que estas tapas son totalmente negras. Nosotros vamos a controlar la luz que entra hacia el sensor con estas tapas que hay delante. Estas tapas constan de dos parámetros, uno que se llama velocidad de obturación y otro que se llama apertura de diafragma. La velocidad de obturación lo que va a hacer va a ser controlar el tiempo que estas paletas van a dejar que pase la luz hacia el sensor, de manera que entre la luz al sensor durante más tiempo o durante menos tiempo. Y la apertura de diafragma va a controlar cuánto de abiertas estén esas paletas entre sí para que entre más o menos luz al sensor. Imaginemos que nosotros tenemos aquí el sensor y tenemos aquí unas paletas que están muy cerradas entre sí, dejando, perdón, haciendo que la luz que les llega sea muy poquita, ya que la luz, perdón, no sé qué le pasa al pincel, está un poco tonto, ahora. Ya que la luz que le llegaría desde aquí, vamos a hacerlo un poco más suave, ya que la luz que llegaría desde aquí, solamente podría entrar a través de aquí, por lo cual dejaría pasar muy poquita luz. Si nosotros tenemos aquí el sensor, pero las paletas las dejamos muy abiertas entre sí, la luz que le va a llegar al sensor va a ser mucho mayor, ya que va a entrar toda esta luz al sensor, por lo cual nuestra fotografía nos va a quedar mucho más luminosa. Esto es la apertura, o también llamada número F. Con esto ya hemos visto que cuanto más separadas estén las paletas de nuestra cámara, mayor luz van a dejar pasar al sensor, por lo cual más luminosa va a quedar la foto. Vamos a ver ahora la velocidad de obturación. La velocidad de obturación mide cuánto tiempo las paletas están abiertas. No es lo mismo que las paletas estén abiertas durante un segundo, que que estén abiertas durante tres segundos. Es una exageración porque aquí se suelen usar tiempos de una centésima de segundo o cosa por el estilo. Pero para que me entendáis, una centésima de segundo, que es un tiempo relativamente corto, para el ejemplo que estoy poniendo, tendría una luz, por ejemplo, tendría una luz X. Pues una foto con una apertura, por ejemplo, de un segundo, que es un tiempo mucho mayor, pues tendría una luz mucho mayor que X. y una foto con una apertura de tres segundos, que es mucho mayor que un segundo y mucho mayor que una centésima de segundo, pues tendría una luz mucho mayor que la primera, que la luz que tenemos en esta fotografía de aquí. Espero que esto se entienda, ¿vale? Voy a pintar aquí un relojito que parece que se entiende algo mejor. Así, así y así. Menuda chorrada. El control de la luz se mide con tres parámetros. Se suele colocar en un famoso triángulo, que conoceréis bastantes de vosotros, en el que se pone en cada esquina, en uno, la velocidad, en otro, la apertura, y en otro, el ISO. El ISO es la sensibilidad de nuestro sensor. Cuando la luz incide sobre nuestro sensor, nuestro sensor lo que hace es transformar esa luz que le llega en una onda, que es lo que va a dar la información para la imagen. Cuando nuestro ISO aumenta, nuestra cámara lo que hace es ampliar la amplitud de la onda, con lo cual vamos a tener más intensidad de luz. Pero claro, no es luz real, es luz que la cámara, por así decirlo, se está inventando. Por lo cual, cuanto más subamos el ISO a ISO mayor, el ruido que se nos cree en la imagen va a ser mayor. ¿Qué es el ruido? Bueno, pues esto es el ruido. Por ejemplo, hacemos esta imagen, o sea, tenemos esta imagen, ¿no? Con un ISO, por ejemplo, por poner algo, con un ISO de, no sé qué deciros, 800. Un ISO de 800. Pues si nosotros aumentamos el ISO de 800 a ISO 1600, por ejemplo, se nos va a crear una luz artificial. ¿Veis? Y se nos va a crear esto que vais a ver ahora con el zoom. ¿Veis todos estos puntitos de colores, todo este grano que se nos forma? Es verdad que la foto está más luminosa, pero se nos crea todo, todo, todo ese ruido que no queda nada bonito en las imágenes. Por lo cual, volvemos al triángulo de antes. Cuando nosotros tenemos el triángulo y tenemos velocidad de obturación, tenemos por aquí la apertura y tenemos por aquí el ISO. Estos tres factores son los que nos van a ayudar a controlar la luz que tenemos en nuestra imagen. Pero, aparte de controlar la luz que tenemos en nuestra imagen, cada uno de ellos nos va a dar un efecto secundario, por así decirlo. El ISO, como ya hemos visto, a medida que aumenta, también aumenta el ruido. A medida que se hace mayor, el ruido también aumenta. Tenemos otros dos efectos secundarios, uno para la velocidad de obturación y otro para la apertura de diafragma. La apertura de diafragma lo que va a hacer va a ser lo siguiente. Cuando nosotros tengamos la cámara en esta posición, se suele representar así con un ojo, que es desde donde estamos viendo la escena. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el suelo y tenemos, por aquí tenemos una fuente con un grifo, por poner un objeto. Aquí tenemos un arbusto, aquí tenemos un árbol, así. Y aquí tenemos un edificio, así con sus ventanitas y sus residuos. Si nosotros queremos enfocar, por ejemplo, a este arbusto de aquí, que pongamos que tiene manzanas, o no manzanas, porque no crecen en un arbusto, pero imaginemos que tienen florecitas. Si nosotros usamos una apertura, por ejemplo, de F1-8, que es una apertura bastante grande, las paletas estarían muy separadas, que no habría mucho hueco por el que pasase la luz, va a salir enfocado esta zona de la escena. Y mientras que si usamos una apertura muy pequeña como F22, va a salir enfocado toda la escena. Con un F1-8 saldría enfocado esto, y todo lo demás saldría totalmente, totalmente, totalmente... Vamos a ver intensidad, vamos a ver... Todo esto saldría desenfocado. Todas estas zonas de aquí saldrían desenfocado, mientras que el objeto que queremos enfocar saldría enfocado. Pero si nosotros usamos una apertura de F22, como estamos viendo aquí, aparte de salir bien enfocado lo que nosotros queremos enfocar, va a salir enfocado todo lo demás. Pero, ¿qué tiene de inconveniente el F1-8 y el F22? El F1-8, inconveniente ninguno, simplemente te va a dar más luz, porque está más abierto el diafragma, como hemos visto aquí. Vamos a ponerlo aquí, F1-8. Mientras que el F22 lo que haría sería cerrar mucho el diafragma, por lo que podría entrar mucha menos cantidad de luz, y la foto saldría más oscura. Se llama profundidad... profundidad... de campo, que aumenta según abrimos más el diafragma. ¿Cómo lo he hecho aquí? Más luz, más luz... Vale, pues más luz para allá. A una velocidad de luz, a un tiempo de exposición más largo, vamos a conseguir el movimiento, captar o no captar el movimiento de la imagen. Estos son los tres parámetros del famoso triángulo, que probablemente hayáis oído mucho de él, y si no habéis oído de él, probablemente a partir de ahora lo oigáis, ya que os metéis en el mundo de la fotografía. Nada, chicos, espero que os haya servido, que os haya gustado. Os estoy dejando por aquí... No por aquí. No por aquí. Por aquí. Sí, por ahí. Por ahí arriba. Toda la información, todos los triángulos. He cogido un triángulo también en internet. El que veis ahí, algo más profesionales y no lo he hecho yo. Y nada, espero que os sirva. Y nada, hacedle captura de pantalla. ¿Ya? ¿Ya está? Pues nada. Un saludo a todos. Espero que os haya servido. Y hasta la próxima. Nos vemos. ¡Adiós!